Vamos por la novena edición de la Guante Poesía va a la Escuela y eso nos llena de alegría y también de entusiasmo y nos da ánimo en épocas de mucho desánimo. Cuando preguntamos en el... tenemos un grupito de WhatsApp que se llama Foro de Profes APE y les preguntamos ahí a las cumpas, los cumpas y ahí a Guante Poesía va a la Escuela este año con todas estas características, con instituciones, organizaciones bastante implotadas, no tengo que explicarlo, ya se entiende. Y nos dijeron, pero ¿por qué no? O sea, quienes nos dan ánimo para seguir adelante con la propuesta y para seguir animando procesos y tramas de escritura creativa y de lectura y de encuentro con poetas locales y de la zona son profes de lengua y literatura, la mayoría también de comunicación, la mayoría graduados, graduadas de nuestra universidad pública que nos dice vengan, vengan porque el AP, que así lo llamamos Aguante Poesía va a la Escuela, ya forma parte del calendario escolar. ¿Qué les pasa? Vamos, muévanse. Así que mira si no vamos a estar contentas. Así que bueno, las escuelas territorio, los pibes y no tan pibes, las pibas y no tan pibas, nuestros graduados y graduadas como profes y la variedad de escuelas territorios, que es hermosa, son entre 13 y 14, siempre hay una confirmación de último momento y siempre hacemos lugar para alguna más en lo posible. Cientos de estudiantes y nuestros estudiantes también del profesorado, porque por lo menos en dos materias tenemos el Aguante Poesía va a la Escuela curricularizado, o sea, es un contenido que se enseña y se aprende en territorio. Así que bueno, felices, también enliadas, ¿no? Y con un poco de escisión, ¿no? Entre esto de empujar del carro, de la poesía, del entusiasmo, de una poesía que no solo entretiene, que para nada evade, sino que nos torna más fuertes para poder seguir construyendo goce, memoria y construcciones colectivas. ¿Y cuándo arrancan con las actividades, con las visitas? Arrancan el miércoles que viene, me da un poco de vértigo de decirlo, pero bueno, el 23, ¿no? Miércoles 23 y prosigue hasta bien entrada la primera semana de noviembre.